Con gran entusiasmo presentamos nuestra Intranet Unidad de Personas, plataforma interactiva y amigable diseñada para potenciar nuestras comunicaciones internas, actividades y información relacionada con calidad de vida, almacenando todo en un solo lugar. El acceso será a través de SGA, donde debes registrar tu usuario y contraseña y hacer clic en Ingresar. El objetivo de esta nueva plataforma es recalcar la importancia de mantenernos conectados e informados en un espacio central para todas las necesidades o dudas relacionadas con la Unidad de Personas. En la primera pantalla mostrará todas las secciones. En Comunicaciones podrás revisar todas las novedades, noticias y actualizaciones importantes relacionadas con la Unidad de Personas a través de mensajes claros y directos. Podrás reaccionar y comentar en cada publicación. También podrás acceder a los links para mayor información. En Actividades podrás descubrir y participar en diversas actividades y eventos organizados por la Unidad de Personas, desde intervenciones de bienestar hasta sesiones de desarrollo profesional. Podrás comentar y reaccionar en cada publicación. En Calidad de Vida podrás encontrar recursos útiles, consejos y herramientas para mejorar tu bienestar físico, emocional y profesional. Podrás comentar y reaccionar en cada publicación. En Convenios podrás revisar los descuentos y promociones a las que tendrás acceso por ser colaborador o colaboradora de nuestro instituto. Podrás reaccionar y comentar. Luego nos vamos al menú izquierdo donde podrás acceder a Reconocimientos, el cual permite reconocer actitudes positivas y celebrar logros entre colaboradores a través de valores institucionales. Para realizar uno, deberás seleccionar Agregar, luego Buscar, para seleccionar la persona y posteriormente seleccionar el valor institucional. Deberás argumentar en qué actividad o proceso la persona se destaca. En Colaboradores podrás acceder a una libreta virtual de todos los colaboradores y colaboradoras vigentes. En Documentos podrás revisar y descargar documentos principalmente relacionados con el seguro complementario. En Sistemas, al presionar esta opción, serás redireccionado a los accesos habituales de SGA. Para volver al Intranet Unidad de Personas, deberás presionar el botón Intranet ubicado en el sector superior izquierdo. Luego, nos vamos al menú de la derecha donde podrás visualizar las actividades del día, los cumpleañeros y aquellas personas que cumplen años de antigüedad. Si un colaborador o colaboradora se encuentra de cumpleaños, podrás enviar un saludo o reaccionar a esta publicación. Por último, en el extremo inferior izquierdo, encontrarás Mi perfil. Donde podrás visualizar tu información personal, los reconocimientos que has recibido y actualizar tu fotografía. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva forma de conectarnos.